Victoria contundente del Moñiga City femenino por 11 goles a 1 ante el Brújula de Sevilla. Partido correspondiente a la segunda jornada de Segunda Andalusa Femenino Senior, disputado este pasado sábado en el pabellón cubierto José Moral, que contó con bastante público, que se volcó con nuestras chicas en su debut en casa. Y no pudo ser mejor, en apenas 5 minutos del inicio del partido, el equipo femenino que entrena Daniel López ya había marcado 3 goles, 2 por mediación de Alicia Sánchez y Lorena Rincón, que marcó el tercero. El equipo visitante, sin tiempo de respuesta, le volvieron a endosar otros tantos goles en pocos minutos. Conchi Carmona fue la autora del cuarto gol, mientras que el quinto y el sexto llegaron por mediación de Mercedes García. El séptimo fue obra de Verónica Ramos y el octavo de María Romero. Mercedes García hizo un hat-trick al marcar su tercer gol y Verónica Ramos, en el minuto 30, puso el 10-0. El equipo visitante no marcó hasta el minuto 35 obra de Miriam Romero, pero en el 39, la palaciega Verónica Ramos puso el definitivo 11-1. Fue por tanto un partido bonito y vibrante de nuestras chicas, que siguen líderes en la tabla con 6 puntos.